el seguro lo tiene la hermana la changuita bueno y van las apuestas por 20 dólares dicen quien los está apostando Simba dicen Rene sin usar manos era como va a poder así dijo entreza para uno también pone una piedra una calera se iba a quitar los zapatos para que no haya podido no, si ya se arrepintió en mi menudo le pudo cruzado, dale no me dejaron viuda se me hace que lo voy a mordar si, dijo yo sé que puedes, dale yo sé que te puedes seguro díselo a la pato hua, cuéntelo déjelo dale, déjelo no sean patas, no le he durado te los iba a quitar seguro no, vejo aguanta la vez veinte a la mitad hay voy a intentarlo dijo 10 por cada vuelta que dice juan te vas a pasar simba vamos a ver juancito vamos a ver juancito bueno ahí tenemos a juancito tratando de pasar ese tubo vamos a ver si es cierto que se logra parar mucho cuidado juancito recuerde que seguro solo es zapotazo no se pasa juancito o si no se pasa al duelo no se pasa nada será que lo logra juancito no lo pasaron en esta vida lo logra juancito no es poniéndolo bueno muy nomás lo que yo veo los 20 dólares se paró simba se paró simba se paró simba mucho tiembla y vuelve más fijo de seguro si no va bien de seguro hubiera pasado de algo con la quejada aquí tenemos a dieguito que tal dieguito ahí estaba hablando conmigo que le encanta lo pide vámosle pues darwin de seguro usted si lo hace pues dale con todo mire que cuidado cuidado agarré yo me confié que este lo iba a agarrar y este me lo dejó todo a mí no quiso ¿y de dónde lo agarró? ya me está contagiando ahí es la pinche mexicana esta es la mexicanita creo que la mexicana la trajeron de Honduras esta es la mexicana mexicana es no es mexicanita es mexicana mexicana es mexicana pero es salvadoreña que es tan cierto que es mexicana no pues por ahí andamos tratando de imitar un poco pero no no sale aún oye compadre cuéntale ahí de los ranchos del ganado que tenemos nosotros allá en las haciendas pues háblales un poco allí del pulque del maguey del extranjero no pues compadre solo va a ser el pulque no pues yo pensé que sabías del maguey ella me lo voy a cocinar espera ahí el señor chilinga está el parado camión que dice la comadre no pues ese compadre sí que le sabe se sabe el toque se sabe el toque no nos quedamos muy atrás pero es mamo hasta con menor de espalda por aquí estaró bien bonito dijo pero aquí yo nunca iba a venir sí pues está bien bonito aquí para prender las passeadas en Google sí seguro de seguro le echamos una passeada aquí para cababosa dijo dale compadre invita a los compas aquí aquí tenemos al compadre dieguito míralo parece un astronauta vamos a darle una pequeña demostración y que pasó seguro olvidó el olvidó el olvidó seguro de seguro nos contagia está allí estamos metiendo papeles allí para cambiar el idioma mexicano es que quiere ir aca la visa y pues tiene que tener otro idioma cuando lleguemos a México allí nos conozcan como siempre pero vos te van a conocer como seguro como seguro mexicano no pues compadre que nos enseñen un poco a hablar allí va a mí a mí nos enseñen un poco a hablar otro alinche otro alinche no puede estar a ver que anda pidiendo un pedazo carne un pedazo carne no pues el más animado es moronguita asustado se quedó el chilín está todo tieso el chilín el chilín ya recogió las fronteras aquí y todo el país la mexicana y ya pasó todo es un cúmulo de seguro ahí descubrió el túnel donde pasa para allá y para acá nada le gustaron a usted nada le gustaron a usted nada le gustaron a usted no vaya a usted lo dejaron callado todo 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 no pues seguro y que es lo que le gusta a la comadre la comadre pata gallina que le gustaron a la comadre le gusta el compadre no a mi le gustaron el compadre el más gay no el otro seguro seguro digo seguro ¿eh? ¿no me gusta usted compadre? ya no me gusta usted compadre ya ve ese volado de padre en el poste no es o sea que te va a presentar a la lencha compadre no llores ¿quién tiró la lencha a quién de la va a presentar a la lencha le vamos a presentar a compadre yo pensé que ya era dos pasos adelante bien la lencha la lencha mire compadre que andando buscando hay hombres que yo no quiero no pues no pues no pues no pues no pues no iban noche mmm no te lo voy a dar para que te lo comas no comas que lo tengan en una vitrina y tiene que el granero ya que fuera marido papá compadre gracias por la intención ay hasta agradecido dijo seguro por nada pero lo voy a pensar yo lo voy a pensar de gil que significa que significa chujujujú a ver si hay machos aquí dijo no pues te seguro ya hay unos que predas dijo por que no me contestaron no te vayas a ir no te vayas a ir con el primero que las apariencias engañan que pasó por un seguro también seguro no lo has perdido de seguro que no lo pierdo o de seguro que lo pierdes no de seguro no lo pierdes aquí andamos como siempre El cambiaron los lenguajes Pues uno debe hallar un poquito a todo Este seguro es la manón robótica De seguro, este no puede hablar más noches Eso se ha comprobado Y a la comadre como le llaman a la gallina Vamos a ver otra puesta Yo era el capitán Vamos a la agartija pues ¿Cuándo la agartija va a ser, don Ramón? No, pero esos son guacateras No peguen ahí en mi pueblo así se hacen No peguen ahí en mi pueblo así se hacen ¿Qué hicieron cuando estábamos ensayando? No pues veníte pues, ahorita va a ser una lagartijita No me voy a poner No más usted me dice rano, usted brinca Y le digo chivo, usted ya sabe lo que hay que hacer No pues compadre, me tiene que ir diciendo Porque no voy a saber No voy a salir que le diga va que ahí está el toro No se coja 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 Voy a poner de a la para aquí pues ¿Y cuántas pues? ¿Cuántas más hay? De frente, de frente, así ve Así ve ¿Quince? ¿Uno primero? ¡Ah, va! No, ve Déjalo cierro a usted Véngase para acá enfrente No me van a venir me va a ganar No, pues aquí van los veinte pesos de cimba y los veinte de sambo y los de lia ¡Ele, mué! ¡Ahora! No, pero así no ¡Elias! De casquito De casquito, Ramón De casquito No, pues ya se va a yuncar, hagámoslo pues Y si no, de puño Yo creo que en Cuba no va a hacer nada Pues si Cuba, ¿cuándo vas a hacer? Una, dos, una primero Cuatro eso A diez mil, Ramón De casquito abierto Te parece que es el tsunami, como le tiembla a las manos Empate Vuelve a comenzar Ya que es más la mula Ya tiene más ancho el casco la mula Es que es casco abierto No, pero vamos los dos al mismo tiempo Bueno, seguimos con la competencia Y nos vemos ahí en el próximo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!